Hola, mi nombre es Jorge Espinosa y me complace compartir con ustedes una experiencia en uno de nuestros clientes mineros. Hablaremos sobre cómo hemos abordado sus desafíos y proporcionaremos una solución simple pero a la vez poderosa para nuestros clientes. Las bandas transportadoras son activos críticos en una planta, al punto que la detención durante sólo algunos minutos puede causar pérdidas millonarias a la empresa. La determinación del incremento de temperatura en los rodamientos de los bastidores permite evitar paros no programados y el consecuente impacto financiero, así como evitar la contaminación ambiental que puede generar el humo producido durante el incendio. Nuestra solución se compone de sensores de temperatura con sujeción magnética suficiente para evitar la caída del sensor y que aún permita la remoción manual para efectos de reacomodo. Los sensores se asocian con transmisores de temperatura con comunicación wireless hard que enviarán los datos a una ubicación centralizada y permitirá realizar un mapeo de tendencias de temperatura que determinará cuando existe un incremento en la temperatura de los rodamientos y permitir un recambio proactivo sin llegar al punto de falla y detención de la banda. Esta solución ha permitido a nuestros clientes el detectar sobrecalentamientos que pudiesen encendiar la banda y detener la producción. De esta manera, se han evitado los impactos financieros, así como ambientales. Los recorridos en carro a través de toda la distancia de la banda para medir termográficamente cada punto crítico es cosa del pasado, por lo que se elimina las rutinas de verificación durante muchos kilómetros que puede tener una banda, lo cual ha permitido la liberación del tiempo del personal y dedicarlo a tareas más imperativas dentro del proceso productivo.